Seguimos con lo mismo, parece figurita repetida. Cada vez que vengo acá hablamos justamente de la lucha docente y de los conflictos. Hablamos de que nuestro secretario general, Miguel Ángel Díaz, propone y menciona que en la reunión paritaria del día 17 de febrero que empiecen a aparecer números más serios de las reuniones paritarias técnicas anteriores. Entonces, cabe aclarar que nosotros tuvimos dos reuniones técnicas paritarias, una el 3 de febrero, en el cual se ofreció un 23%, o sea, nosotros obviamente no queremos hablar nunca de porcentaje, 23% que más o menos sería que un maestro que se recién inicia iba a pasar de 7.000 pesos a 7.600, más o menos, te digo, la cifra es 7.639, después esto iba a ser en enero, en marzo 7.943 y en agosto pasar a 9.000 pesos. Y hablando de que el salario básico, bueno, va a ser de 4.100 pesos con sumas en negro. O sea, eso era lo que nos habían ofrecido. Obviamente que las paritarias, y hablamos del salario, es en tres tramos. Siempre hablamos de que no hay una suma fija, o sea, perdón, no hay un básico fijo. Sí, se habla siempre de que vamos a hacerlo en tres tramos, ¿sí? Después hubo otra paritaria en el día 11 de febrero, en el cual se ofrece un 24,1. O sea, que no hay mucha diferencia entre lo que se ofreció en la primera reunión y en la segunda. También en tres tramos, y obviamente que, bueno, lo rechazamos de plano, porque nosotros estamos pidiendo un básico de 12.000 pesos. Y, bueno, consideramos que desde ahí no nos tendríamos que mover, porque los números están dando, ¿sí? Los números según lo presupuestado y lo que va a ser la recaudación de la provincia, más un fondo que puede llegar a venir de nación. Consideramos que puede llegar a haber un aumento bastante importante para los docentes. Y, bueno, ahí también hacemos un alto porque nosotros lo que sí escuchamos, y seguramente toda la opinión pública escuchó, que la plataforma de, digamos, el caballito de batalla de María Eugenia Vidal, de Cambiemos, iba a ser un puntual objetivo, era el tema de la educación, sí, ese era un eje fundamental. Entonces pretendemos que los números sean lo más coherentes posible, ¿sí? Porque nosotros estamos bajo el índice de la pobreza, y nosotros, más, el índice, digamos, de la inflación subió demasiado. Nosotros, o sea, estamos, que nos carcomió la inflación, con lo cual no nos podemos seguir quedando detrás. Y, bueno, pretendemos la lucha seguirla paso a paso, y, bueno, se planteará a través de las bases las medidas a seguir, pero, bueno, nosotros responsabilizamos al gobierno de María Eugenia Vidal el comienzo del ciclo lectivo 2016. ¡Gracias! Gracias.